Encontramos aquí en el stand de la gente de la colectividad rusa que por supuesto nos llama la atención, ¿no? Que se sume este año, el año pasado ya se sumaron la colectividad rusa. ¿Cuánto hace que están aquí en Punta Alta? 20 años. ¿Cómo se llega aquí a la ciudad? Es que mi marido trabajaba acá, el dueño, viste, se dejó ellos así, solitos, viste. Él quedó acá y después venimos nosotros con un hijo. ¿Es difícil venir y trasladarse a un país diferente y a las costumbres diferentes? Sí, acostumbrarse es difícil porque todo al revés, viste. Pero ya por tantos años acostumbramos. Bueno, acá una pequeña que si bien es hija de rusos, en este caso es argentina. ¿Es así? Sí. Bueno, ¿cómo te llevas aquí con mamá, con papá? ¿Cómo es trascender siendo de la colectividad rusa? Nada, es bastante lindo porque yo conozco los diferentes tipos de tradiciones que hay y la verdad que a mí me encanta, me encanta. Bueno, ¿hay más gente acá en la ciudad que pertenezca a la colectividad rusa? Hay una, sí, pero más no. Hay más en Bahía, pero acá en Botalta no. Acá recién vino una chica de Rusia, se casó con un argentino, pero es poco, unos dos añitos. Está acostumbrando. Bueno, sí, no debe ser fácil la cultura de allá con la cultura nuestra, es una mezcla de todo, pero ustedes se adaptaron aquí a la República Argentina y acá a Puntalta. Y sí, 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 nosotros la adaptamos, este es a nuestro país, pero queremos que la gente entiende la Rusia. La Rusia, nuestra, nosotros nacimos allá, siempre vamos a recordar y está en nuestro corazón la Rusia. ¿Se extraña? Sí, sí, pero cuando está tu familia todo acá, esta es tu patria, tu casa, ahí está tu patria, en tu casa. Bueno, muchas gracias y un placer haberlas conocido. Gracias. Con un representante de la colectividad venezolana, hoy participando en esta feria de las colectividades. ¿Cuánto hace que está aquí en la República Argentina? Bueno, yo llegué aquí a la República Argentina hace tres años con mi esposa, mis hijos sí tenían ya más tiempo aquí, aquí en Bahía Blanca. ¿Es fácil estar en un país diferente? Bueno, por supuesto que no. O sea, para uno, tal vez, el que salió con mentalidad de emigrar, sí se le... O sea, no es que sea fácil, sino que yo vine con otra mentalidad. En el caso mío y de mi esposa, no, de verdad que no salimos con ese tipo de mentalidad. ¿Fue difícil instalarse acá en Bahía Blanca, en la República Argentina? ¿Fue difícil la transición? No, bueno, la verdad que no, porque gracias a Dios hablamos el mismo idioma, nos comprendemos, mucha gente que comprendió la situación de nosotros cuando llegamos aquí a Bahía y conseguimos mucha, pero muchísima hospitalidad, la verdad que sí. Más que todo, por lo menos en los meses de invierno, hay muchas personas, mira, y la verdad que quiero agradecerle mucho a la comunidad de Bahía Blanca, porque muchos muchachos que salieron sin nada, con una remera nada más de Venezuela, aquí consiguieron que les brindaran un cobijo, camperas. Entonces, mira, es incalculable la gratitud que nosotros como comunidad venezolana tenemos hacia la comunidad de Bahía Blanca. Bueno, también, lo que cambia un poco también son las culturas. Sí, sí, pero uno tiene que venir con la mentalidad de adaptarse, de adaptarnos a la cultura argentina, y es muy bonita, de verdad que sí. Bueno, ojalá que llegue el momento que muchos de aquí puedan ir a Venezuela a disfrutar de la cultura de nosotros, porque aparte de eso, es como se está ya reuniendo como comunidad venezolana, a ver si se crean los grupos de baile, grupos de canto, de tradiciones venezolanas. Bueno, y hoy tenemos arepas, ¿a qué? Sí, arepas venezolanas. ¿Qué es una arepa? Arepa, vamos a llamarlo así como una torta de harina de maíz blanco precocida, ¿verdad? Que se hace a la plancheta, para cocinarla, y el relleno, hay diferentes rellenos, la arepa vale con todo. O sea, uno le pone lo que quiere. Sí, le pone lo que quiere. ¿Esto es una arepa? Sí. ¿Firmar la arepa? Es la arepa de carne. ¿De carne de... No, es lo que llamamos carne de mechada. Carne de mechada, verde. Es libre de gluten. Ajá. Tiene apenas 110 calorías, son 200, la masa tiene 110 calorías, es libre de gluten, acto para celíaco, para diabéticos. Tiene aproximadamente la receta 500 años, porque es de los indígenas del Caribe y de Centroamérica. Y en Venezuela fue industrializada, por eso es que esta es la arepa venezolana, también hay la colombiana. Y hay un chiste de eso, que decimos que las arepas son originales de Venezuela, pero en realidad no hay certeza de eso. O sea, cada uno tiene su propia arepa. Sí, cada quien tiene su receta. Y, bueno, son 250 gramos nuestro producto, contiene 250 gramos de sabor, muy contundente, podría reemplazar lo mismo que una hamburguesa o algo, pero mucho más sano y con mucho menos calorías y con un excelente sabor. Si desean, como las hacemos al momento, podrían esperar y podrían degustar más dentro de un rato una de nuestras arepas. Estamos esperando las arepas. Gracias. Gracias.